¿Cuál es la gran particularidad del mapa de África a diferencia de lo que ocurre en una Europa? Te lo voy a decir de esta manera. La geometría. Agarren el mapa de Europa. Pueden hacer este ejercicio en sus casas. Observen el mapa de Europa y veamos cuántas líneas rectas vamos a encontrar en sus fronteras. Ahora agarren el mapa de África. Agarren el mapa de Asia. Díganme cuántas líneas rectas van a encontrar. Incluso de América. En América alguna puede haber. Alguna. Muy poquita. Pero digo. Muy poco. Pero no, no, muy poco. De hecho están atados a conflictos, por ejemplo Brasil, con el... Creo que se llama Acre, creo que es la región, que limita con Perú y Bolivia. Sí, que es parte de la Amazonia. Exactamente, que hay líneas así, pero la verdad es que... Ahí va. ¿Tenemos alguna línea recta? No, yo no observo ninguna. Pero, ¿qué pasa cuando agarramos el mapa de África? ¿Cuántas líneas rectas podemos? Agarraste un mapa colonial, boludo. Sí, igual y no. Sí, no, sí, no. Jajant. Jajant. Un furcio. ¿Qué es lo que ocurre cuando agarramos el mapa de... Sí, bueno. Como qué violeta la África occidental francesa, ¿no? Está como muy violeta. Mirá lo que es el imperialismo. Pero mirá lo que es el imperialismo. Ya sé que estamos a hacer chistes con esto. Pero mirá lo que es... Mirá ese dominio sobre decenas de millones de seres humanos sometidos por alguien que come croissant. Dios mío. Qué barata la sacaron en la historia los franceses. Sí, 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 sí. Y los polacos también. Pero tengo un par de dudas. Los dos que he dicho sea de paso... No, no voy a hacer chistes. No lo hagas. Pero bien que para someter a otros pueblos sí, pero... Ah. Ah. Y después va a ser Ita Blanca. Perdón, pero yo todavía no puedo superar cuando íbamos a jugar a Argentina contra Polonia. Que dijeron, guarda con la hinchada de Polonia. Que si ustedes le dicen, canten putos, los locos empiezan a cantar direcciones de comunistas y judíos. Pero es como, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Yo creo que la dijo Esteban Punturiero. El amigo Esteban Punturiero. Se cumplió un año de la publicación de su libro. ¿Tenemos mapa de África? Tenemos mapa de África. Pero África actual. Digo. No. Ese de 1885. O sea, sí y no. O sea, sí y no. O sea, sería un mapa para ver la influencia de las potencias. Los podemos contrastar. El tema, el tema particular, es que cuando observamos el mapa de África, en el día de hoy, tenemos montones de fronteras arbitrarias que son el producto de, justamente, la imposición del dominio colonial. Y cuando se trazaron las líneas de los territorios coloniales, muchas veces quedaron divididos nacionalidades, pueblos. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es el África francesa. El África occidental francesa. Mi línea favorita es la de Argelia. Mirá eso. Mirá eso. ¿Cómo puede ser eso una frontera natural? No hay ninguna forma. No hay ningún universo en el que eso es una frontera natural. Y no una división jurisdiccional heredera del dominio colonial. Y después del quilombo que dejaron, al dejar pueblos, justamente, a ambos lados de la frontera, pueblos mezclados por todos lados, que, en parte, por ejemplo, lo que ocurre en Ruanda es que la vinculación de los problemas y los enfrentamientos armados entre distintas poblaciones estaba vinculada también a los territorios de, por ejemplo, Uganda y el Congo. Hay uno acá que dice, ¿Doctor Congo? ¿Por qué dice Doctor Congo? No entendí. Hay un chiste ahí que no estoy entendiendo. No importa. Eso es el... Pero para, para, para. Porque tenemos Congo que dice solamente Congo, que eso es la República Democrática del Congo, la de la derecha. Democratic Republic of Congo. Ah, Doctor Congo. De Pública... Lo todo lo que es. Son unos boludos. No puede ser. ¡Ay! Yo ya lo conocía esto. Me di cuenta con... Ay, queda como Doctor Congo. Lo habría dicho alguna vez en mi vida y pisé el palito. ¿Por qué dice Doctor Congo? No, no puede ser. Súper, realmente. El programa falle... ¿Por qué dice Doctor Congo? Pero... Alguien dijo en el chat Doctor Congo. ¿Por qué dice Doctor Congo? Dijeron. Entonces, decimos, ¿por qué dice Doctor Congo? Y yo estoy diciendo, ¿dice Doctor Congo? No puedo leer qué dice. Tomate una Doctor Congo. Sí. No. El Democratic Republic of Congo. Y después está la República del Congo. Que, paradójicamente, en un momento la democrática no era democrática y la otra sí. Pero bueno, no importa. Continúa, por favor. La cuestión... Doctor Congo. No se puede hablar. Entré como caballo. O puede ser. La cuestión es que el legado del imperialismo informal francés, por ejemplo, es la presencia militar. Y adivinen quién es responsable en parte del genocidio de Ruanda. Así es. Bélgica. Y Francia también. No, Francia, Francia. No, Francia, Francia. Pero si estaba en la ocupación belga. Francia. ¿Por qué había belga? ¿Por la ONU? No, no, no. Había de todo. Ok. Pero el responsable es... Francia. Vamos. O sea, el que movió la mano ahí es Francia. Hay un libro... ¿No hablés de esto acá? Puede que no, pero nunca es una buena oportunidad para... Nico, hablés del genocidio de Ruanda. Dije... En algún momento muy lejano. Gabriel Perier y David Severn. Introducirlos. Introducción rápida al genocidio ruandés. No, no, no. Esa es para... No existe. Introducción rápida al genocidio ruandés. Y el otro día no me acuerdo en qué contexto. Empezaron a preguntarme. Ah, tenía un alumno que rindió y quería hablar de África. Empezó y le digo... No, lo que querés decir es esto. No, pero... Créeme. Digo, yo rendí con la sesión de AC África hablando de genocidio de Ruanda. Te puedo decir que es así. Guarda con la foto porque esto es terrible. No, te digo en general. No, igual no hay... O sea, puede ser peor. Amigo, me va a decir a mí que me demonetizaron un video hablando de Ruanda. Sí, puede ser peor igual. Hay fotos de caminos llenos de gente muerta. Que parece ríos de cadáveres. Es terrible. Hay un documental que nunca vi. Pero que me dijeron que es... Pero nunca lo vi. No me acuerdo. Y nunca... Y lo he querido ver, pero no me acuerdo el nombre. Pero me lo dijo una profesora en su momento y... David Severn y Gabriel Perier. Este en un libro se llama Una guerra negra. Sí. Es un análisis sobre el genocidio de Ruanda. Y entre otras cuestiones lo que analiza es la influencia de las doctrinas militares francesas en la formación de los militares Hutu que llevan adelante el genocidio. Y adiviná quién es incorporar la escuela francesa, la cuadriculación del territorio, la idea de guerra psicológica, de acción psicológica en la guerra y el control de la población civil. ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos? Nuestros militares, por parte de la influencia de los militares franceses y estadounidenses, y también por parte de la influencia de los franceses, los militares Hutu, que llevan adelante el genocidio, fueron formados por militares franceses en las doctrinas de la guerra de contrainsurgencia. No puede ser. Y de hecho Francia les vendía armas, Francia tenía asesores militares en Ruanda, y puede que tal vez haya participado, por ejemplo, a partir de sus negocios con la venta del cobalto y demás, de negociados sucios con el gobierno de Javier Imana y demás, puede que además hayan puesto dinero, les hayan vendido armas que fueron pagadas con el dinero de la ayuda humanitaria que fue enviada, entre otros países, por Francia. ¿Alguna vez se usó la ayuda humanitaria, el dinero de la ayuda humanitaria, para ayudar humanitariamente a la gente? Yo creo que ya es como un eufemismo para decir, te vamos a mandar plata para comprar fierros. O te vamos a mandar milicos. O te vamos a mandar milicos. Es muy loco, porque hay casos en donde, por ejemplo, ha habido misiones de... Holanda con la tarasca de la... Por favor, voy a decir que esto iba a sonar mal. Sí. Iba a ser polémico, pero, por ejemplo, había situaciones de misiones militares de espacificación en territorios realmente devastados por situaciones, catástrofes y demás, en los que, de repente, tienen un sentido humanitario realmente. Y yo he conocido, tenía un amigo que era casco azul. No, 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 es que estoy de eso. No, no quiero guardear. Estoy diciendo que a veces, que es raro que siempre la ayuda humanitaria... Muchas veces la ayuda humanitaria... Es un tema para hablar largamente y no lo vamos a hacer acá. Pero, por ejemplo, el camarada, camarada de Grahim Traoré, participó, por ejemplo, en misiones de ayuda humanitaria. Misiones militares de ayuda humanitaria. A veces ocurre. Ahora, el dinero, cuando es simple y llanamente... Y no se especifica de qué se está hablando, muchas veces puede que te estén vendiendo otra cosa. Eso ha pasado un montón. Sí. En el caso de Rouen, en el caso de Francia y la dominación colonial, los militares franceses tuvieron mucha presencia. De hecho, muchos militares franceses inauguraron algunas de las primeras PMCs en las décadas del 70 y del 80, PMCs modernas. Sí. Las compañías militares privadas para intervenir en guerras civiles y conflictos en África. Entre otras cuestiones. Esto ha llevado a que Francia, a pesar de la pérdida del imperialismo informal, mantenga vínculos a través de inversiones, deuda externa, ayuda militar y asesoría militar en gobiernos de toda la región. Y es lo que permite que, por ejemplo, Burkina Faso, ya independiente... Bah, todavía no Burkina Faso, el Alto Volta. Ya independiente, tenía la primacía todavía de los capitales franceses. Ese es uno de los grandes puntos. Que es que se desprendieron del costo de la administración colonial porque las lógicas de la economía de mercado del siglo XX permitían muchas veces el acceso a esas materias primas ya sin la necesidad de mantener el peso y el costo de la administración burocrática. Y el otro punto es que muchas de las elites coloniales formadas por el imperialismo para gobernar esos territorios según las formas y las costumbres occidentales muchas veces conformaron los gobiernos independientes que mantuvieron vínculos comerciales con las potencias. Fueron básicamente los unitarios de acá. O los cipayos administrativos en algunos casos. Y en otros, no. En otros hubo posiciones ambivalentes. No siempre ocurre eso. No siempre ocurre eso.